Y sobre el mismo tema, amigos televidentes, familiares, amigos y vecinos de Lady Freire, la joven que falleció arrollada por un articulado de la Metrovía en el sur de Guayaquil el pasado jueves, volvieron a protestar. Los manifestantes cerraron por varios minutos el carril exclusivo en el mismo lugar en el que falleció la joven de 18 años. La hermana de la UCCISA pidió celeridad en las investigaciones y dio a entender que ya se habría dado un acercamiento con los directivos de Metroquil. Lo que nos manifestaron fue que sí, se van a hacer cargo, pero primero quieren hacer la respectiva investigación. Primero, a lo que es la estructura del bus, a ver si existe alguna falla del bus. Y segundo, van a hacer una investigación respecto a lo que es el manejo, la manipulación del chofer acerca del bus.